Oh Carol, no dejes que alguien robe tu amor Quiero contigo estar de noche hasta que salga el sol Y subir en mi auto con velocidad Bailando luego juntos, saltar y gritar A coger la carretera sin ver el final A marcar luego el coche para caminar Sabes que muy bien suelo contigo estar Tu risa y tus gestos te hacen especial Oh Carol, no dejes que alguien robe tu amor Quiero contigo estar y de noche poderte besar La música sonando a nuestro alrededor Los pies dando vueltas, punta y tacón Y la noche es preciosa, hace tanto calor Que grande es la energía desde rock al rock Sabes que contigo siempre suelo soñar Y puedo a fin tenerte hasta el final Oh Carol, no dejes que alguien robe tu amor Quiero contigo estar y de noche poderte besar Oh Carol, no dejes que alguien robe tu amor Oh Carol, no dejes que alguien robe tu amor Oh, quiero contigo estar de noche hasta el final Oh Carol, no dejes que alguien robe tu amor Oh, quiero contigo estar y de noche poderte besar ¿Cuál contigo estar y de noche poderte besar